Mi nombre es Yayo y yo soy quien le da la vida a Elvira Nurmi. Tengo 20 años y soy Libra. Mi proceso creativo para crear a Elvira tiene que ver muchísimo con la color y con lo que quiero representar, como la fuerza, la elegancia, la sensualidad, el mirar a una persona y que esta persona se quede con algo mío. Quienes han inspirado muchísimo a mi drag han sido Violet Jasky, Elvira, la dama de la oscuridad, Lily Monster, Morticia, Vampirella, Vampira, Vampira, Nurmi y entre otras personas que son similares o parecidas a mí. Lo más difícil ha sido monetizar lo que hago, tener ganancias, ya que no siempre te apoyan los bares con eso. A veces su pago quieren que sean bebidas o en cosas materiales, pero jamás te pagan por tu trabajo. También ha sido un poco la competencia, a pesar de que no somos tantas. Es mucha la competencia la que te intenta tumbar. Mi experiencia de mostrar el cuerpo femenino a través de mi cuerpo masculino ha sido resaltando esta parte sensual de las mujeres, como son las caderas, la cintura, el pecho, usando pelucas, labios grandes, pestañas grandes, pero también se ha usado a través de lo contrario, que es el drag king, que es mostrando el cuerpo masculino con estándares, con estereotipos, como músculos, como piernas y brazos grandes y así. Sí, sí me da miedo salir de drag a la calle. Me da miedo ser agredido por la gente. No me ha pasado, tampoco es que lo busque, pero tengo que dar visibilidad a este movimiento, ya que el drag es político y se tiene que dar visibilidad, porque de lo que no se ve no se habla y de lo que no se habla se margina y no existe. Elvira todo el tiempo ha estado conmigo, pero yo he estado más tiempo con Elvira. Elvira siempre ha sacado este lado, mi lado más seguro, mi lado más divertido, mi lado más sensual, mi lado que me ayuda a conectar más con la gente y cuando no estoy con ella, normalmente soy una persona un poco distinta, soy más reservado. Sí, se han intentado abusar de mí cuando estoy en Elvira. Normalmente la gente se olvida que somos personas, les da la curiosidad de saber si es falso o es verdadero lo que llevas o lo que se te note, la gente olvida mucho esa parte de que no solo somos drag queens y artistas, también somos personas. Y me ha pasado muchísimo en bares con los hombres. También en la calle he recibido comentarios, amigos, piropos, y toda esa clase de cosas que realmente no son lo mejor que puedes recibir, pero tienes que lidiar con ello todos los días cuando estás en drag. ¡Gracias! 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 Mi familia lo tomó como si yo fuera a transicionar al principio. Y al principio tampoco lo entendían Porque no estaban familiarizados con el tema Creían que era más como travestismo Y claro, es muy distinto al drag queen Este, pero no es lo mismo Mi mamá siempre me ha apoyado Mi papá igual le costó un trabajo Le costó trabajo apoyarme Pero al final de cuentas Ambos terminaron apoyándome Me han comprado pelucas, zapatos, vestuarios Y estoy muy agradecido con mi familia Que se lo ha tomado como lo mejor Me consideran el artista de la familia Creo que es lo más bonito Cuando yo estaba en drag Me hizo dudar muchísimo sobre mi género Porque veía normalmente a esta chica Súper guapa, segura, sensual A través del espejo Y llegué a preguntarme ¿Qué se sentirá vivir esto diario? No es lo mismo, claramente Al principio llegué a tener Y a cuestionarme sobre mi género Sobre si quería transicionar O sobre si no Y me di cuenta que no Que amo mucho mi lado masculino Sin embargo también amo mucho Mi lado femenino Que puede escapar cada fin de semana Pero vivirlo a diario Es muy distinto Porque las personas Que se atreven a transicionar Son muy valientes Ya que lo que sufro yo De discriminación en drag El fin de semana Ellos lo sufren día con día Lo más impactante que he vivido yo Ha sido al finalizar los eventos Al yo llegar con mis amigas Afuera de donde vivo Y hemos sido confundidas Con sexos servidoras Nos han ofrecido dinero La gente se ha bajado de sus carros Nos han estado hostigando Durante más de media cuadra Hasta que se cansan Y nos dejan ir Lo sexual no es lo primordial En mi performance Ni en mi personaje Pero si es lo insinuado Me siempre he considerado Que es más sexy Lo que es insinuado Lo que se ve debajo de la tela O a través de la tela Pero jamás lo explícito Si Si he inspirado Y también he ayudado Y he adoptado a personas A que sigan continuando Con esta línea del arte Les he enseñado Amarlo Los he adoptado Como parte de una familia Y hemos construido Un linaje Una casa Una familia Somos más que amigos Transvistiéndose Somos más que Un par de jotos En un antro Vestidos de mujer Somos una familia Que lucha Contra Lo correctamente político Un par de jotos Un par de jotos Elvira Elvira es esta chica que te hace sentir seguridad Te saca una sonrisa La volteas a ver y te preguntas Vaya, que chica tan guapa ¿Qué estás haciendo aquí? Y elvira siempre me ha ayudado A mí a sentir seguridad Y también a la gente que la rodea Te hace sentir seguro En un lugar donde te puedes ser tú mismo Y ya Es una chica que sigue trazando Su historia día con día Y presentación con presentación Nunca he pensado En cómo es que me gustaría que la gente me vea Pero sin embargo he recibido miradas con admiración Con aprecio, con cariño Gente que me agradece Mi presencia Que me dice Gracias a ti me siento seguro en este espacio Gracias a ti he comenzado a hacer drag Gracias a ti me animé a maquillarme Y ponerme pelucas y tacones Aunque me veo fea Pero por ti Me atrevió a hacer esto Y es lo más bonito de esta parte Cuando el público te agradece Lo que estás haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.